Ya es tiempo de crecer Y a lo lejos siempre yo te observé Vi que sucedía también lo que hacías Vi toda tu vida y orgullosa de ti me sentí Llegó ya el momento de cambiar Creciste y tu vida va a empezar En nuevos lugares verás cosas nuevas Serás diferente pero es tiempo ya Que el destino llegue a ti Que el destino llegue a ti ¿Dwilight? ¿Eres tú? Jamás había visto algo como esto ¡Dwilight tiene alas! ¡Increíble! ¡Mi nueva compañera de vuelo! Te convertiste en alicornio Ni siquiera sabía que era posible ¡Fiesta de alicornio! ¡Guau! Te ves como una princesa Eso es porque ella es una princesa ¡Esperen un segundo! ¿Una... una princesa? Desde que llegaste a Ponyville Demostraste la generosidad Compasión Devoción Integridad Optimismo Y desde luego El liderazgo de una verdadera princesa ¿Pero eso significa que ya no serás su alumna? No de la misma forma que antes Aún estaré aquí para guiarte Pero ahora todas somos tus alumnas también Eres una inspiración para todas nosotras, Twiland ¿Pero qué hago ahora? ¿Hay algún libro sobre ser una princesa que deba leer? Ya habrá tiempo para todo eso después Hoy estamos todos reunidos aquí para celebrar una esplendorosa ocasión Mi más leal alumna, Twilight Sparkle Ha hecho muchas cosas extraordinarias desde que vive en Ponyville Me ayudó a reunirme con mi hermana, la princesa Luna Pero hoy, Twilight Sparkle hizo algo extraordinario Logró crear nueva magia Demostrando sin duda alguna que está lista para ser nombrada La más reciente princesa de ecuestria ¡Yeguas y caballos! Ahora les presento por primera ocasión A la princesa Twilight Sparkle ¡Trincesa es ella! ¡Real! ¡Real! Una princesa sin igual ¡Real! 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 Twilight Sparkle ¡Princesa es ella! ¡Real! ¡Real! ¡La princesa está! ¡La princesa está aquí! Di algo, princesa. Ah... Hace algún tiempo, mi maestra y mentora, la Princesa Celestia, me envió a vivir a Ponyville. Me envió a estudiar la amistad, lo cual era algo que no me importaba mucho. Pero ahora, en un día como este, puedo decir honestamente que no estaría aquí de no ser por las amistades que he hecho con todas ustedes. Cada una me enseñó algo sobre la amistad, y por eso, siempre les estaré agradecida. Hoy, me considero la Pony más afortunada de Ecuestria. Gracias, amigas. Gracias a cada Pony. Twilight, estoy muy orgulloso de ti. ¿Estás llorando? Claro que no, es... es orgullo líquido. Es algo muy diferente. ¡Bien hecho, princesa! ¡Fue la mejor coronación de la historia! Todas te queremos, Twilight. También yo a ustedes, chicas. Todo en Ecuestria es brillo. ¡Brillo en Ecuestria! Pues yo sé con toda certeza... que todo aquí... que todo aquí... que todo aquí... que todo aquí... muy bien... va... ...a estar... ...a estar... Sí, todo va a estar muy bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!